Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarnas, Alcedo Vidente y Tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de Sagitario para el mes de febrero. Y como siempre, Sagitario, vamos a ver todo lo que te va a suceder a nivel sentimental a lo largo de este mes de febrero. Vamos a comenzar con los Sagitario, que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteros. Estás en plenitud ahora mismo. Estás en plena libertad. Bien, pero yo te dije en la tirada general que algo estaba por venir, que algo está en camino. Y así lo dicen las cartas. Llega una persona que en un principio, yo a ti, Sagitario, no te veo queriendo tener una relación en un principio. Pero sí te va a gustar mucho lo que te diga esta persona, cómo te haga sentir esta persona. Bien, vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Sagitario. Vamos a ver. Esa persona tú la podrías conocer en el vínculo del trabajo. Sagitario. En el vínculo del trabajo. Tú llevas un tiempo como poniendo barrera, no poniendo barrera, sino sintiendo que... que te puede costar enamorarte, ¿no? Como teniendo ese sentimiento. No te has dejado tampoco. No te quieres dejar ni te has dejado durante un tiempo, ¿bien? Así lo dicen las cartas. Hay alguien con el que tú, o con la que tú, tienes que zanjar. Aquí dicen las cartas, tú tienes que zanjar algo. Que ha estado, que iba y que venía. Iba y venía. Durante mucho tiempo. No es nada, no es nada serio. Dicen las cartas, esto no es nada serio. Pero tú esto lo tendrás que zanjar para poder seguir adelante. Tendrás un encuentro con esta persona nueva. Así lo dicen las cartas. Habrá un encuentro, pero lo pactaréis fuera. O sea, no será un encuentro en el lugar donde vosotros estaréis, o residís, o estáis habitualmente. Pastaréis un encuentro fuera. Primeramente serán muchas comunicaciones. Pero hay algo que sientes aquí. ¿Pero por qué? Pero esto... No, esto tiene que ver... Mira, esto que tú sientes aquí, sagitario, que es como oscuro, como que se oculta algo y demás. Esto hace referencia a esa persona que yo veo en tu vida que va y viene. Que no es nada tuyo, no es nada de nadie. Esto va y viene. Y tú sientes que esa persona como que oculta algo. ¿Bien? Creo que está en lo cierto. Llega ese momento de zanjar esa historia con esta persona que no es nada estable para ti. Entonces llega ese momento para tú poder seguir adelante con tus, digamos, con tus puertas abiertas o con esta persona que llega nueva a esta persona. Aquí lo que dicen las cartas es que es una persona que en cierto modo llega con fuerza a tu vida. Es alguien que le gusta viajar mucho. Es alguien muy sociable, le gusta viajar mucho. Sus palabras son con mucha fuerza también. O sea que te pueden llenar bastante. Luego, sagitario, te voy a decir una cosa. Hay una persona aquí. Hay una persona aquí, aparte de este nuevo que llega, aparte de lo que está en camino. Hay aquí una persona que dicen las cartas que esta persona está muy ilusionado, muy ilusionada contigo, ¿eh, sagitario? Lo que pasa es que a lo mejor tú no te has dado cuenta de esto, ¿eh? Déjame mirarte en alguna cosita. Igual tú no te has dado cuenta, pero esta persona te mira y se ilusiona. Tampoco te lo habrá dado a demostrar a ti, personalmente. Comunicaciones con personas del pasado que zanjarás. Que zanjarás o simplemente se terminarán porque así lo decidáis ambas partes o simplemente os iréis alejando. Que puede ser perfectamente. ¿Veis? Aquí está lo que se acerca, lo que viene. Justo después de romper con estas comunicaciones con esta persona que no te lleva a ningún lado. Y zanjarás no te lleva a ningún lado. Además es una persona que igual desaparece un tiempo y luego aparece otra vez, ¿no? Mira, sagitario, que cuando tú conoces a este hombre... Es un poco mayor que tú. Cuando tú conoces a este hombre resulta... que está a las puertas o como a las puertas de entrar donde tú trabajas o algo así, todavía no está dentro. Esta persona está a las puertas de entrar a trabajar donde tú estás. O algo tiene que ver con eso, cuando tú conoces a esta persona. Bueno, vamos a ver, sagitario. El pasado te crea dudas y... Creo que el día 16, más o menos, ¿eh? 16, 17... Más o menos será el día que tú decidas zanjar con la persona que no es nada realmente. Que no se aclara, que no es nada. Ese día tú decidirás zanjar con esa persona. Y a partir de ahí te puedo decir que te veo ilusionándote, enamorándote, hablando con esta persona nueva que llega más fluido. Como que ya te dejas llevar. Que te van a invitar a un desplazamiento. También te lo digo, sagitario, cuenta con eso. Y que esta persona trae muchos, muchos cambios a tu vida. Muchos, incluso cambios de amistades. Así lo dicen las cartas. Ya me contaréis. Vamos a seguir con... Los sagitarios que estáis casados oficialmente y los que estáis en convivencia. Vamos a ver, sagitario, que estáis casados. Muy dormidos en los sentimientos. Aquí hay un obstáculo en los sentimientos. Yo muchas veces hasta pienso que es que tenéis algo hecho vosotros, sagitario. Entonces aquí lo veis en las cartas es que a nivel emocional, o a nivel... Sí, a nivel emocional estáis como muy dormidos. O sea, como que no estáis sintiendo la chispa, la emoción de lo que es una relación. Y sagitario es una persona que necesita... Es que... Sagitario necesita vivir la relación 100%. Sagitario hay algo que tiene tu pareja que te echa para atrás. Algo hay. Y puede ser de estas cosas de las que uno dice... Es de esa nieblina que hay que no se ve, ese trasfondo, ese... Ese que no sé qué es. Esto es lo que aquí pasa. Puede ser algún trabajo, ¿eh? También, ¿eh? Perfectamente, ¿eh? Vamos a ver aquí. Vamos a ver, porque tú a la hora de... Todo está muy bien, pero a la hora de estar con tu pareja en la intimidad hay algo que... Que no sabes qué es, como que te echa para atrás. Vas a pedir cambios, ¿eh? En la relación. Y se te van a dar. Estás en posición de pedir, dicen las cartas, porque todo se te concederá. No veo a tu pareja o a una persona que se vaya a echar para atrás. Oye, Sagitario, ¿qué tú sientes que hay una mentira o algo? Es como si tú sintieras que hay algo oculto, que hay una mentira. Este es el sentimiento que te veo. Por eso te echas para atrás muchas cosas o no. Esto impide que tú avances, ¿no? Sí, que avances. O sea, es que esto está impidiendo que tú avances, Sagitario. Y te disloca. Y te disloca y estás buscando otras alternativas de ilusionarte. No se va a romper tu relación. Simplemente hay que cambiar muchas cosas. O muchas o ciertas cosas. Lo que dicen las cartas aquí. Que no. Que no, que no, que no, que no se rompe tu relación. Oye, mira, Sagitario, tú... Realmente tú te tendrías que aclarar un poquito de qué es lo que sientes. De qué es lo que sientes. Aquí en las cartas tienes que aclararte bastante tus sentimientos. Hay acciones que empujan a las personas a hacer algo que no quieren. Entonces es lo que están aquí avisando las cartas. Que cuidado con las acciones porque a veces se empuja a hacer algo que realmente no se quiere hacer. Y no estoy viendo separación. Pero sí veo como que podrían llegar ilusiones ocultas. Podrían llegar ilusiones ocultas. Las cuales se darían cuenta o tú o tu pareja al momento. Y que esto sí lo que es que paralizaría tu relación. Pero no se rompería. No se rompería. O sea, uno de los dos intenta o se va a dejar llevar por ilusiones. Pero no va a llegar a ser infiel. Sino que se va a dejar llevar. No sé qué te digo yo. Una simple conversación. Cómo se lleva ahora. Se lleva mucho el tonteo telefónico ahora. De WhatsApp y todo eso. Que esto podría pasar. Déjame que te mire algo aquí. A ver. Vamos a ver, Sagitario. Vamos a ver. Insisto en que puede haber algo hecho. Algún trabajo hecho. Insisto. El problema, yo el problema lo veo más. Voy a ser clara. Voy a ser muy clara. ¿Cómo lo digo yo? Esto. Cuando estáis... Cuando estáis haciendo el amor. Cuando estáis en vuestra intimidad. Hay algo que no. Y yo cuando veo este tipo de cosas. Me hace mucho pensar. De que puede haber algún tipo de trabajo. Entonces. Bueno. También tengo que decir que es pasajero. Lo que está pasando. Que yo el problema real. Lo veo. Ya te digo. A nivel sexual. El de por qué Sagitario. Está así. Está dormido en las emociones. Y demás. A mí no me está marcando otro problema. Es cierto que alguno de vosotros también Sagitario. Dicen las cartas que con el tema de familia y amigos. Pues has tenido como alguna... Como algún encontronazo. Alguna trifulca. Pero bueno. Esto como que se ha quedado atrás. Y como que no te importa mucho. Te importa mucho a lo mejor la otra situación. Entonces. Una de dos. O lo habláis con la pareja. Y se le dan cambios a lo que tú quieres. O a como tú quieres que sea tu pareja. En la intimidad. O esto se deja. Y esto irá más a más a más. Hasta que cree un problema mayor. Bien. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí. Vamos a ver. Tú tienes muchas dudas también Sagitario. Es que mira. ¿Sabes qué pasa? Que se te están juntando muchas cosas aquí. Entre cosas que no te cuadran. Entre mentiras que pillas. A nivel sexual. Y luego el que cuando tú preguntes algo. Porque quieras que se te aclare algo. Pues digamos que en cierto modo. Fuera de que te lo aclaren. Te dan más vueltas todavía. Pues entonces son cosas que se van juntando. Se van juntando, se van juntando, se van juntando. ¿No? Y entonces cuando Sagitario, pues en vez de acercarse más. Lo que hace es que se aparta. O sea, siente un rechazo hacia la persona. Pero porque siente y detecta que hay algo que no le queda claro. Que no me llena lo suficiente. Que no me... Todo ese tipo de cosas. Vamos a ver qué van los 10 en las cartas. Vamos a ver qué van los 10 en las cartas. Hay dudas. Pero te voy a decir una cosa. Sagitario. El temor que tiene tu pareja a perderte. Hará que muchas situaciones cambien. El mismo temor hará que muchas situaciones cambien. O sea, así lo dicen las cartas. Sabrá conquistarte de nuevo. Es que hay una situación económica que a ti no... Que no, que no, que no te cuadra. Que no, que no. Bueno, que sabes que hay doble fondo en algo que no va contigo. Y esto a ti te echa para atrás. Y te echa para atrás. Y cada vez te echa más para atrás. Pero bueno, vamos a guiarnos en lo emocional. Que es lo que estamos. Y aquí en las cartas que el miedo de tu pareja a perderte. Pues digamos que hará cambios para volver a conquistarte. O sea, ¿hay una conquista de nuevo? Te digo que sí. Porque va a haber bastante miedo a que tú, Sagitario, pues intentes tener una conquista por otro lado. Te voy a ser franca. ¿Bien? Entonces no hay separación, ni mucho menos. Es cierto. Pero el tema del rechazo es lo que más me preocupa en este caso. Pues intentad hablarlo. Y los que creáis que, bueno, que tenéis algún tipo de trabajo hecho y demás. Que puede ser, ¿eh? Que puede ser. Habría que mirarlo bien y plantearnos, Sagitario, el tema de, bueno, de yo daros algunos consejillos para intentar frenar ese posible trabajo. ¿Bien? Ya me lo vais comentando en el vídeo. Los que creáis a ciencia cierta que hay un trabajo de, vamos, de lo que viene siendo brujería. ¿Bien? Vamos a seguir con los, Sagitario, que estáis de novios. Hay obstáculos entre vosotros, ¿eh, Sagitario? Hay un obstáculo y uno en especial muy grande. Entonces, si habéis tenido estancamiento, tienes que esperar un poquito más a que esto, a que la persona se aclare y demás, ¿no? Entonces hay que esperar un poquito más. No puede ser todo de la noche a la mañana. Muchos de vosotros ya se habrá dado la conversación necesaria para tú decidir si sigue o no sigue. Porque yo veo aquí que ya muchos de vosotros habéis tenido esa conversación. ¿Bien? Y esto, a mí ahora, en su momento, cuando yo miro el... El vídeo general sale en una posición. A mí me está saliendo en otra posición. Por eso creo que casi la mayoría de vosotros ya habréis tenido esa conversación. Veo que era muy necesaria para que esta relación o se terminara o fluyera. Yo también os dije en su momento, oye, Sagitario, tú te tienes que replantear muy bien el tema de si tú a esta persona o este perfil de persona es el que tú quieres para compartir tu vida. ¿Bien? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Porque esta persona ahora mismo estará muy bien. Mañana... Es una manera de hablar. Mañana le dará otro bajón. Y esos bajones que tiene esta persona tienen nombre y apellido. Eso es lo que yo quiero que veáis muy bien. Sobre todo los que lleváis muy poco tiempo saliendo con esta persona. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Continuáis. Como pareja, pero investigad bien. Así lo dicen las cartas. Porque mira, Sagitario, sobre todo los que lleváis muy poco tiempo. Mira, aquí hay más personas. Y mira que... Es que no. Es que es una persona... Es una persona que necesita siempre tener su momentazo. Y así lo dicen. Así lo dicen. No, así lo digo yo. El momentazo lo digo yo. Entonces. Es una persona que ahora mismo ha cambiado. O está en proceso de cambio. Y si no se ha dado la vuelta, te digo, Sagitario, que se va a dar la vuelta. Pero que te plantees muy bien esta historia. Porque ahora mismo está bien. En mayo estará mal. Luego estará bien otra vez. Y en agosto estará muy mal también. Entonces. Y está muy mal, pero está muy mal. Esto es, mira, os voy a explicar una cosa. Esto es como la típica persona que provoca una pelea para tener sus días de escapada. Y le da todo la vuelta. Y tú eres la culpable. O tú eres el culpable. Y entonces me agarro a eso. Me agarro a eso. Y me tiro dos días haciendo lo que me sale. Lo que me da la gana. Como no te tengo que dar explicaciones. Como no estamos. No tengo nada que temer. Si no estamos. Pero luego vuelvo. O sea, no estamos el tiempo que a mí me interesa que no estemos. Entonces, esto es lo que yo estoy viendo. Y por eso yo te digo, Sagitario, que sobre todo los que lleváis poco tiempo saliendo con esta persona. Porque os planteéis toda esta historia. Tú vas a tener oportunidad de rehacer tu vida más adelante. Todo esto investigarlo bien. ¿Vale? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Que a lo mejor tú te crees que es la persona de tu vida y resulta que no. Y resulta que luego tú conoces a alguien y te rompe todos los esquemas. Y dices, anda, pues si yo me creía que el amor era lo otro que estaba viviendo. Pues no. No. Y resulta que lo que tenías a lo mejor era como un poquito de enganche a la persona. Eso suele pasar mucho. Gente que se engancha a otras personas y se creen que están enamorados. Y se creen que están enamoradas. Y no lo están. Pues luego caen en la cuenta, que no lo están. Pero caen en la cuenta cuando ya se ha cruzado alguien. Cuando se ha cruzado otra persona. Vas a tener una discusión con esta persona. Madre mía. Luego vais a decir, esta tirada es terrorífica. Pero bueno, es que tengo que decir lo que veo. Mira, vais a tener una discusión con tu pareja por culpa de amistades. Investiga bien dónde van. Que van a una casa. Se juntan todos en una casa. En un lugar, en una casa, en algo apartado. En algo que está apartado. Investiga bien eso. Cuando ellos se juntan allí. Cuando ellos... Si es que aquí, en este lugar, este lugar al que van ellos, todos juntos. Todos, bastantes. Que no se escapa ni uno aquí, ni una. Que no se escapa ni uno, ni una. Que se hacen cosas que no. Que no, que no. Que no iría con tus valores. Si es que no iría con tus valores, Sagitario. Entonces, investiga esto. Investiga esto y me cuentas. Y ya toma la decisión que tú quieras. Vamos, que yo no estoy diciendo que deje a tu pareja ni nada. Yo te estoy evitando, intentando evitar otro sufrimiento. Y si esto, que te ha pasado ahora, te ha pasado más veces. No te creas que va a cambiar a esta persona en la noche o en la mañana. Porque yo lo que veo es que no va a cambiar. Ya me contaréis, chicos. Me despido. Y qué más que deciros que si os ha gustado el vídeo. Que le deis me gusta. Que no olvidéis suscribiros al canal para no perderos nada. Y los que queráis ampliar esta lectura. Pues que llaméis a los teléfonos que tenéis en pantalla. Que yo estaré, como siempre, encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de febrero fabuloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!